JRV Estudio Espérate, espérate, déjame prender la camarita que la tengo aquí apagada en el Stream Deck Y ahí estamos prendidos, JRV Estudio, otro día más, aquí solito pero mejor Y qué cosas no, fue una semana interesante ya que el lunes pasado Déjame bajar un poquito la musiquita El lunes pasado Apple se votó, se votó, se votó, se votó Lanzó hardware, lanzó software y lanzó un nuevo o una nueva forma de ver la computadora diría yo Otra mentalidad, totalmente otra mentalidad Pero vamos directo a lo que vinimos Déjame cambiar aquí un momentito, vamos para Safari Porque yo quiero Aquí estamos en Safari Yo quiero ver lo más reciente de Apple y quiero compartirlo con ustedes Y lo que pienso de cada cosita Pero Apple, el lunes pasado Hicieron su WWDC 2023 O mejor conocido, ellos le dicen el dub dub No sé Yo creo que el dub dub A mí me suena como a hot dub Y ya me dio hambre, tú ves No se puede hacer Nada, la cosa es que Apple Lanzó Nuevo software O mejor dicho Nuevo hardware El lunes pasado Y entre ellos Vamos a empezar por aquí Con la nueva MacBook Air De 15 pulgadas Uff Yo estaba viendo el Keynote Y cuando yo vi esta maquinita Yo dije Va a tener Muy buena salida Y yo me dije Déjame gastar El dinero de los demás Porque a mí me gusta gastar el dinero de los demás Y quiero ver Qué es lo que hay aquí En esta maquinita Así que vamos para el Apple Store Y vámonos para Order Now Y en Order Now Tenemos que ahora Tenemos una variedad De MacBook Air Tanto de 13 pulgadas Que es la que yo tengo aquí Tengo aquí una MacBook Air El modelo anterior Esta es una M1 Muy buena maquinita Esa maquinita Mi esposa la coge Y la pone a gozar Yo no Yo soy de Mac Mini Pero Para ella Una MacBook Air Para lo que ella hace Facturaciones Navegación en Internet Planes Etcétera Etcétera Tremenda maquinita Pero Apple Este Por cierto Esa está en Mil pesitos Lo que dice aquí La página de Apple Pero Apple Tiene un modelo De 13 pulgadas Que es el modelo De un nuevo diseño En el hardware Y ahora El lunes Tiro Un modelo Más grande De 15 pulgadas Esta que estamos viendo Aquí en pantalla Que es la de 13 pulgadas Viene en dos sabores M2 256 GB Y M2 512 Los cores Se quedan Igualitos Y el precio Daría Entre 1099 Y 1399 Yo siempre Recomiendo Que tú te compres El low end Y si tú le quieres Añadir Alguna otra cosita Como memoria Que siempre lo recomiendo Pues Ahí va Subiendo el precio Pero Vamos a lo que vinimos Esta maquinita Las de 13 Están en 1099 Y 1400 So que si vamos ahora A ver Las especificaciones De la de 15 pulgadas Vamos a comenzar Diciendo de que Es una M2 Ok Y Lógico La diferencia De las demás Es el pantallón Que tienen ahora Eso parece ahora Una bandeja De comida Pero para las personas Que son así Medias cieguitas Como yo Pues No está Nada Mal So Si yo Vengo O quiero Comprarme Una MacBook Air De 15 pulgadas Yo siempre me voy Para el low end Y ya verán El porqué Si ustedes se fijan Ambas Ambas maquinitas Tienen 8 core CPU 10 core GPU 8 gigas En memoria O sea Al arrancar Vienen con 8 gigas Y la diferencia Entre una y otra Es meramente En storage En SSD Y la diferencia Es que Una es de 256 gigas Y la otra Es de 512 La de 256 Tiene un módico Precio De 1300 dólares Ok 1300 dólares Por 100 pesitos Adicionales Le está subiendo El chip De 256 gigas A un SSD De 512 So que Si yo escojo Ahora mismo La Este modelo El low end De 15 pulgadas M2 Yo le digo aquí Select Yo lo que voy a Buscar ahora Es subirle La memoria So Venimos por aquí Y le digo Pues mira De 8 gigas Súbemela A 16 gigas Eso es lo mínimo Que hoy día Tú deberías de tener En una computadora Para que te aguante El empuje Y tú no sientas Como que Diantro Esta se me está cansando Esta la encuentro lenta Este No va a la par conmigo Etcétera Etcétera Siempre compra De 16 gigas Para arriba Si le puedes meter El 24 Pues Que caraj Se lo mete Pero Yo aconsejo Siempre A 16 gigas So que si Escogemos ahora 16 gigas Le dejo El storage El SSD Se lo dejo A 256 Y todo lo demás Por ahí para abajo Se lo dejo Como está Como viene de fábrica Pues te das cuenta De que tenemos Un precio De 1499 Que es el mismo Precio De La que Viene Con 512 de fábrica Lo que pasa Que esa de 512 de fábrica Te viene con 8 gigas En memoria Que si tú le subes A esa Los 16 gigas Pues se te trepa fácil En 1700 pesos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacer el El ejercicio Vamos a darle select Y esta de 15 Recuerden que esta es la de 512 Si yo le subo Los 16 gigas Pues lógico Ven el precio Ahora Subió a 1699 Eso para mí Yo siempre aconsejo Vete Siempre por la Low End Y la Low End Tú le vas Añadiendo la chulería Y El precio Lo vas Vas Jugando con el precio Claro Si tú lo que quieres Son 512 Pues lógico Vete con Vete con la de 512 Y le metes Los 16 gigas Pero sabes que El precio te va a subir A 1700 pesos So En cuestión de storage Mira hoy día Tú resuelves Con un disco externo Cualquier trabajo Que tú Hagas en tu computadora Una vez tú lo terminas Y lo realizas Sácalo de ella Sálvalo En un Este SSD externo And that's it Mantienes tu máquina Limpiecita Ok Cualquier trabajo Que estés trabajando Al momento Pues sí Lo puedes mantener En tu máquina Pero una vez Terminas con él Sal de él Así que esta maquinita La MacBook Air De 500 Perdón De 15 Pulgadas Yo la veo Como tremenda opción Hoy día Para cualquier tipo De persona Por el precio Módico De 1500 Pesitos Recordándose siempre Subirle La memoria A 16 Gigabytes Y Si salimos De ahí Salimos Del hardware Apple También Introdujo O Anunció La Mac Studio La nueva Versión De la Mac Studio Que es la Que yo Siempre He dicho Que esta Debería ser La Mac Pro De De esta Línea De computadoras De Apple Pero No me hacen caso Uno pues Intenta decírselo Pero no me hacen caso A uno Pero nada ¿Qué tenemos Con esta maquinita Mac Studio? Pues miren Yo La vi los otros días En En la tienda esta ¿Qué pasó aquí? Se apagó la música Déjame darle play Otra vez al botón este Ahí Déjame chequear una cosita Pero Es que Usted Usted sabe lo que pasa Déjame decirle aquí Configurar El stream De No sé Qué pasó Pero Los otros días Déjame decirle aquí Loop Déjame darle play Ahora Ok Yo no sé Qué pasó Pero los otros días Pasó algo No sé Parece que Boté Archivos Que no tenía Que botar Y Se me fue Engedado El intro El intro De JRV Studio Y no lo encontraba Por eso Me tardé Para empezar a grabar Este episodio Me tardé Porque decía Pero donde Diantre Yo tengo guardado Mi intro Bueno La versión De SD card De SD card Y en la parte Tiene 4 thunderbolts Tiene ethernet El cordón de power Dos USB HDMI Y el auricular Para los headphones Más el power button Esta maquinita Tiene el mismo diseño Que la Mac mini Lo que pasa Que es un poquito Más gorda Más gruesa Más alta Por el hardware Interior de ella Pero Su precio Comenzando Está En los Para que salga De todo esto Lo que ellos hicieron Ahora fue Que le pusieron Ahora Un chip nuevo En la primera Generación Vino con el chip M M2 M2 O M1 Yo creo que M2 Y Lo que hicieron En esta nueva versión De este año Es Colocarle Dos nuevos chips O sea Dos nuevos sabores El M2 Max Y el M2 Ultra Y Ustedes pueden ver La diferencia Entre uno y otro Todo es Como quien dice El doble Todo lo que trae El chip M2 Max El Ultra Es doble Porque Apple Lo que hace Es que une El dos chips M2 Y los convierte En Ultra Y creo que Hay un tercer chip M2 Que se llama El Pro Pero de eso Hablamos después La cosa es Que esta maquinita Déjame darle Por ahí para abajo Después ustedes Si quieren Naveguen por la página De Apple Y ven toda la chulería Que ella tiene Esta maquinita Siempre para mí Debió de haber sido Una Mac Pro Lógico Por el precio Porque Vamos a ver ahora El precio Esta maquinita ¿Dónde está? Ok Here we go Compare Vamos a comparar Modelos Vamos por aquí Ok Vamos a seleccionar La M2 Max Studio Aquí estamos Ven Si se fijan Tenemos dos sabores Y que yo Que yo he dicho Siempre de los sabores Escógete El Low End Porque si se fijan En cuestión De 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 configuración Es todo el tiempo El doble El M2 Max Tiene 12 cores 12 cores Y el M2 Ultra Tiene 24 O sea 12 y 12 24 30 cores 30 cores Y el Ultra 60 cores GPU 30 y 30 60 16 cores Neural Engine Y el Ultra Tiene 32 cores Neural Engine 16 y 16 32 Matemática Simple Pero aquí es que viene La cosa La M2 Max De la Max Studio Está en un precio No módico Está carito Son 2000 Estacas Pero el precio De 2000 Estacas Es un precio Designado Para las Mac Pro Yo recuerdo Cuando yo compré Una vez Una Mac Pro Aquello era Una Las que tenían Las famosas G5 Si más no me equivoco Aquella máquina Mac Pro A mí me salió 1800 pesos Y era el Low End Y yo fui Poco a poco Tú sabes Metiéndole un poquito De más de memoria Otro disco externo Etcétera Etcétera Esta Max Studio M2 Max Comienza En un precio Módico O en un precio De 2000 dólares Ya la M2 Ultra Tiene un precio De 4000 O sea El doble Todo aquí Es doble Si yo quisiera Comprar Esta Maquinita La Max Studio Yo Simplemente La dejo Como está Porque ella De fábrica Ya viene Con 32 Gigas En memoria 512 512 En SSD No hay más Nada que pedir Y como siempre Les dije Quiero más Capacidad De almacenamiento Me compro Me compro discos Externo Ok So que esta maquinita Si yo le digo Aquí select Para comprarla Me quedo con El chip M2 Max Y La dejo En 32 gigas Estoy Voy a pagar 512 Voy a pagar 2000 dólares Si yo quisiera Elevarla Ponerla Bien terrible Pues mira Vamos a hacer algo Vamos a meterle aquí El chip M2 Ultra Y vamos a meterle 192 gigas En memoria Y vamos a meterle Los 8 terabytes De De Solistate Esta maquinita Miren el precio 7000 7000 799 Ya que ustedes No saben Que Ese es el precio Ahora mismo De la nueva Mac Pro Que Apple Acaba de anunciar Este lunes pasado Casi 8000 pesos No me creen Vamos para atrás Ok Vamos para atrás Vamos a buscar ahora Lo que ellos anunciaron So Antes de brincar A la Mac Pro nueva Si te compras Una Mac Studio Cómprate El Low End Como viene de fábrica Y ya sabes Que son 2000 pesitos Ok Ve haciendo cálculo Ahora Apple anunció La famosa Mac Pro Cuando salió Yo dije Ay bendito El nuevo diseño Cheese Grater Pues Que cara Eso es que tienen En el almacén Tienen Cheese Grater Por ahí para abajo Sin usar Y tienen Tienen que usar Eso está bien Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Seguir usando Los Los El hardware Que todavía tenemos En el almacén Para salir de eso Para salir de ese De ese material Pues que hacemos Jefe Que hacemos Tim Cook Pues nada Quitale Quitale El chip De Intel Ese Y Metele Este El chip M2 Ultra Jefe Pero como Hacemos eso Yo no sé Yo tú Le quito La porquería Esa de Intel Y le meto El M2 Ultra Está bien jefe Pues literalmente Eso fue lo que hicieron Le sacaron El chip Intel Que tienen Esas maquinitas Y Le Le metieron El M2 Ultra Como dijimos ahorita El M2 Ultra Es el doble Del M2 Max Ok Pero esta maquinita Este tipo de maquina No es ni para usted Ni para mí Esta maquinita Es para la gente Que hace música Para Steven Spielberg Para George Lucas Para Disney Para Pixar Drinkworks Etcétera Etcétera Esto es para gente Que de verdad Le está metiendo Gráficas Y efectos especiales A su trabajo Eh Pero Si usted se fijan Usted está comprando Mírenlo ahí En la pantalla Usted está comprando Como quien dice Una caja vacía Pero cuál es el precio Oye Ya mismo te digo Usted está comprando Una caja vacía La cual usted Con el pasar Del tiempo Pues puede cambiarle La tarjeta De video Y colocarle Lo que le dé la gana Puede colocarle Dos de PCIe Generación 4 De 16 O O cuatro PCIe Generación 4 De 8 O puede meterle Una PCIe Generación 3 De 4 Eh Pero el gesto Lo que es Memoria Lo que es Este Solistate Usted Usted tiene que asegurarse De que cuando Está haciendo la compra Haga Esos Arreglos Porque No va a poder Cambiarle eso Después Los tiempos De antes Tú podías Coger una Mac Pro Y sacarle Que se yo El disco duro Y meterle Cuatro discos duros Usted podía abrir La bandeja De las tarjetas De memoria Y meterle Más tarjetas De memoria Usted Podía Coger Abrir La 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 Tapa Y sacarle Tarjetas De video Y meterle Una o dos Tarjetas De video Y meterle Todo lo que usted Quiera Meterle A través Del tiempo Y una Maquinita Que te puede Durar Digamos Diez años Pues Seguir Dándole vida Unos Diez años Adicionales Pero en este caso Apple Lo que hizo fue Que Solamente Te va a dejar Te va a permitir Actualizar O cambiar Lo que serían Las tarjetas PCI Y así El gesto Se queda igual Ok Si te fijas La tarjeta Con la que ella viene Ella viene con Una tarjeta Donde Tienes Dos HDMI Y dos USB Y aparte De que la Máquina completa Trae Ocho USB-C Thunderbolt Eso es demasiado O sea Eso está Brutal O sea No importa Lo que tú tengas Tú solo enchufas Por cualquier lado Y va a funcionar Pero Gracias A Esa capacidad Que tiene Para que ella Pueda meterle Tanta tarjeta Es que puedes Meterle Distintos tipos O distintas Cantidades De monitores En algún sitio Yo leí por aquí La cantidad de monitores Que podías meterle A la tarjeta Pero si se fijan En pantalla Miren eso O sea Estás comprando Literalmente Una caja vacía Lo único que tiene De tarjeta Es esta sección De aquí Que es donde están Los dos HDMI Y los dos USB Y acá arriba En esta tarjeta De aquí Que tienen los seis Thunderbolts Cuatro Que es como si fuera USB El resto Está tapado Si acaso No sé si por el otro Lado de allá Pues uno puede sacar La tapa Y ver que es lo que hay Pero En cuestión de De hardware Esta máquina Lo único que tú Puedes cambiar Es Las tarjetas De Video Déjame ver Dónde era que uno veía La cosa esta Hay un lado que yo Logré ver Ahora no me acuerdo En dónde Dónde te decía Más o menos La cantidad de monitores Que tú le puedes colocar A esta A esta maquinita Pero entiendo Que eran bastante Anyway Si yo quiero comprar Esta Mac Pro Ahora mismo Me voy aquí Ella viene en dos sabores Viene en una forma De torre Que yo creo que es más alta Que esta mesa Y en una que es un módulo Tipo rack Donde si tú tienes Servidores Montados En un rack Pues ahí puedes meter La maquinita So Miren los precios A la soltar La Mac Pro De rack O sea La que va en rack Esa está En 7500 billetes O sea que Con los taxes Y la madre de los tomates Sobrepasa Los 8000 pesos Y la versión Torre Desktop Como digo yo Esa está En 6999 ¿Cuál fue el precio Que le dije Ahorita De la Mac Studio Elevada A la enésima potencia? Mayor Más o menos Este tipo de precios 7000 pesos Para arriba Y como quien dice Si buscas Los taxes Pues también Sigue subiendo El precio Sobre 7000 dólares Vamos a configurar Esta maquinita Me voy a ir Por la Por la Low End Esta maquinita Esta Mac Pro Yo digo No yo quiero Si yo soy Digamos George Lucas Yo quiero El M2 Ultra Con 24 core Pero 76 core GPU Yo quiero Este Y seleccioné Ese En cuestión De gigabytes En memoria Ponle 192 Porque yo voy a hacer La próxima Película de Star Wars Por cierto Escuché algo De un rumor No sé si es cierto Que George Lucas Quería comprarle De vuelta Star Wars A Disney No lo sé Anyway Vamos a ver Y quiero meterle A esto 8 terabytes Ok Y vamos a ver Que hay más por aquí El Magic Mouse Se queda aquí Ya está Miren El precio De esta monstruosidad 11,799 Para una caja vacía Porque no estás Comprando tarjetas De videos adicionales O sea Las tarjetas De videos adicionales Para la X o Y Es cantidad De monitores Que tú quieres colocar Para poder usar Esta maquinita Va a sobrepasar O va a llegar A los 15,000 Y quién sabe Si a los 20,000 pesos So que Alguien como Pixar Alguien como Disney Alguien como George Lucas Dreamworks Pixar Etcétera Etcétera Pues son las personas A las cuales Van dedicada Este tipo de maquina So que Nosotros Donde es acá Del bajo mundo Nuestro tipo de maquina Es Mac Studio Para abajo Pero Pero Ahora yo te voy a hacer Una comparación La Mac Mini Vamos a buscar aquí Mac Mini Mac Mini Yo diría que es La computadora Hoy día Lo más brutal Lo más terrible Lo más Lo excelente Lo mejor Que tú Como Como profesional Como artista Como creativo Puedes conseguir Por el precio Mira Chécate esto La Mac Mini Ahora mismo Vienen dos sabores M2 Y M2 Pro Y su precio Base Básico Son 600 pesitos Así 600 pesitos Pero lógico No voy a A quedarme Con lo que Ella Me da De fábrica Yo quiero subirla Ok Está bien Pero vamos a subirla Esta Mac Mini Vamos aquí Vamos a Buy Vamos a comprar Una Mac Mini ¿Qué sabor quieres? ¿Quieres M2? ¿O quieres M2 Pro? Mira los precios M2 Básico De 8 10 Y 8 Gigas 256 Está en 600 Pesitos Ok Una M2 Segundo modelo O el modelo Del medio De 8 Core 10 Cores 8 Gigas La diferencia Es Que viene Con 512 Está en 800 Pesitos O sea 200 Pesitos Adicionales O sea que Apple te cobra 200 Pesitos Por ellos mismos Colocarle O soldarle En el model Board A esta maquinita Un disco SSD De 512 512 Pero la Mac Pro O mejor dicho La Mac Mini M2 Versión Pro Viene con 10 Core 16 Core 16 Gigas Y 512 Por un precio De 1300 Pesitos ¿Qué hacemos? Nos vamos por la Low End O nos vamos por la Pro Pues en este caso Yo me voy a ir Por la del medio No me voy a ir Por la Low End No me voy a ir Por la de 512 ¿Por qué? Porque la diferencia Entre una de 512 Pro Y una de 512 M2 Es ¿Cuál? 8 Gigas 8 Gigas En memoria ¿Sí? 8 Gigas En memoria Porque Los cores Del GPU Una es 10 Y otra es 16 No Don't care Nos vamos a escoger Una Mac Mini M2 De 800 dólares Vamos a seleccionarla Y vamos a decirle Que En vez de 8 Gigas La quiero de 16 Gigas Y ahí si se fijan El precio Subió A 999 Ahora bien Todavía estamos En los mil pesitos Y Más nada Lo demás Se lo dejo Se lo dejo igual O sea que Por mil pesitos O mejor dicho 999 Estamos teniendo Una Mac Mini M2 16 Gigas Y 512 999 Tú me dices Ole pero Es que yo tengo Todavía aquí Adicional guardadito Yo tengo Eh 500 pesitos Más Se lo metemos Pero vamos a hacer algo Espérate Vamos a darle para atrás A esto Vamos a escoger Una M2 Pro ¿Qué tú crees? Está bien Pues vamos Pues mira Vamos a seleccionar La M2 Pro Y esta M2 Pro ¿Tú dijiste que tienes ¿Cuántos? 500 pesos adicionales ¿Sí? Ok Pues mira Vamos a hacer algo Vamos a meterle A esta Maquinita No solo Los 16 Vamos a meterle Los 32 Gigas De memoria Ok Y le dejamos El disco En 512 Y si te fijas Mira el precio Mil Setecientos pesos ¿Te acuerdas En un principio Que la La MacBook Air De 15 pulgadas Estaba más o menos También por ese precio Mil 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 Setecientos pesos Más o menos Pues mira Una maquinita Mac Mini M2 Pro Ok Que tiene 10 cores CPU Y 16 cores GPU Con 32 Gigas De memoria ¿Tú sabes lo que es eso? O sea Ni los 16 32 Gigas De memoria Con un disco duro De 512 Te la llevas Por el módico Precio De Mil Setecientos dólares Y si tienes En tu casa Alguna otra Máquina Que quieras dar En trading La das en trading Y ese precio Fácil Te puede bajar A mil Trescientos Porque Digamos que tú Quieres darle Digamos que yo quiero Darle esta Mac Mini Que yo tengo aquí Ahora mismo La quiero dar En trading Esta Mac Mini Muy fácil Me pueden dar Por ella Trescientos dólares O sea Que por Mil Trescientos dólares Subo El nivel De poder De chip De M2 Yo tengo aquí Una M1 So que con un trading Esta maquinita Me puede salir Ahora mismo A mi En mil Trescientos pesos Y estoy subiendo El nivel A los O mejor dicho Al chip M2 Y la memoria Es duplicada Treinta y dos Así que Piénsalo Cuando vayas A comprar Algún tipo de máquina Para qué La vas a utilizar Yo en un principio Utilizaba Macbook Pro Macbook Air Y estaba con las maquinitas Por ahí Tú sabes Y llegó un punto En que yo dije El utilizar La Macbook Air Me está dando Problemas a mi De cuello De espalda Es peligroso Llevártela por ahí Porque te la pueden Robar Y pueden pasar Muchas cosas Con esa laptop Hasta se puede Hasta doblar Porque si la metes En un bulto Y estás todo el tiempo Carry on Con ella En la espalda Pues ya tú sabes Y aparte De que las pantallas De las laptops Pues ya tienen Un tamaño en específico Que si tú Necesitas Ver algo más grande Pues tienes que ir Para tu casa Ponerla en un stand Y enchufarla Un monitor Para poder trabajar Con ella Y ver Lo grande Que quieres trabajar Con tus gráficas So Por ese lado Yo me fui más Por la Mac Min Aparte de que Es una computadora Portable Esta maquinita Yo La desenchufo Y cojo el cubo Este Y me lo llevo A cualquier lado Y la enchufo En cualquier lado Y sigo trabajando O sea que Es portable también Así que Dependiendo del trabajo Que Tú vayas a hacer Con De lo que tú hagas Pues es el tipo De máquina Y yo siempre Recomiendo Más o menos Tener un budget De unos 1700 1500 Para jugar Con eso Pero Siempre Voy a recomendar Tener Una Mac Mini Es Lo mejor Que Apple Se puede haber inventado En los pasados Pero Hablando de años Vamos a volver Para atrás Apple El El lunes pasado Comenzó Una nueva generación Un nuevo tipo De computadora Que ellos le llaman El Vision Pro Esto es otra mentalidad Esto es Esto es otra cosa Esto es Otro tipo De forma De ver Y cómo trabajar Y cómo trabajar En un futuro Y si vamos A Safari Aquí tenemos El Vision Pro Bueno En un principio Yo pensaba Que era Una Unas gafitas Las cuales Tenían que estar Conectadas Al celular Para poder Este Trabajar Porque yo veía En el video Ese cable Siempre Que le guindaba Por acá atrás Y tenía algo La persona Escondida En el bolsillo Y yo decía En ese bolsillo Ahí tiene que estar El celular No sé Ese cable O sea A dónde diantre Ese cable Estaba enchufado Y al final Del keynote Pues mencionaron Una famosa Batería Pero Las gafas Al ser Una computadora En sí Ellas solas Tienen su propia Batería interna Si quieres Poder adicional Y estar Conectado Digamos Todo el día Pues También te venden Una batería adicional De dos horas Adicionales Pero esa batería Tiene un pequeño Rotito Donde puedes conectarle No sé si es USB-C O Lighting Para poder Enchufarte A alguna corriente Y tener Como quien dice Las gafas Todo el Santo día Trabajando Con ellas ¿Por qué Digo trabajando? Digo trabajando Porque Esto es Otra forma De ver El 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 mundo O sea Tú vas Tú vas a poder Utilizar Las aplicaciones De Apple En cualquier lugar Imagínense En eso Imagínense Un nuevo Lugar de trabajo Una nueva Corporación Una nueva Oficina En un futuro Donde Donde Tú como empleado Cuando llegas A tu A tu zona De trabajo En vez de tener Una Computadora En vez de tener Una laptop En vez de tener Un monitor Lo único Que tienes En tu Escritorio Es un mouse Y un teclado Y si acaso Porque Este tipo De tecnología Ahora Utiliza Tus ojos Donde Tú estás Viendo Ese es El pointer Del mouse Tú miras Para acá Pues La computadora Sabe Que tú estás Mirando Aquí en esta esquina Y que estás Seleccionando Con tu mirada Ese icono Icono tal Digamos El de pages Y como lo activas Haciendo un pinch Con tus deditos O sea Las cámaras Que tiene Estas Estas gafas Están mirando Como quien dice Un 180 grados Porque Si te fijas Más adelante Lo vamos a ver Tienen cámaras Por aquí abajo Creo que tienen cámaras Por En algún Par En algún lado De la De la cámara Tiene bastantes cámaras Yo conté así Tienen como 8 cámaras La cosa es que Si tú estás Tranquilo En tu asiento Si tú haces Un pinch Acá abajo La computadora O las gafas En este caso Están viendo Que estás haciendo El pinch Él Te va a trackear Tus ojos Con la tecnología Nueva esta De El Iris ID Algo así Iris ID No sé Tengo que buscar La palabra Pero es Literalmente Tus ojos Son Son El pointer Del mouse Y Está brutal Es como si fuese Ironman Tú puedes poner Múltiples pantallas De cada aplicación Que tú usas Frente a ti Y trabajar Vas a poder usar Pages Internet Keynote Etcétera 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 So Vamos a darle un poquito Para abajo Esta parte Me mató Cuando yo vi Que La persona Estaba sentada En su En su sala Y iba a ver Una película Y podía Agrandar La pantalla Hasta crear Como quien dice Un Teatro Para Para la persona Para ti solito Yo dije Wow Se echaron Los televisores Se echaron Los monitores De computador En la oficina Porque literalmente Tú lo que vas a llegar Es a buscar Tus gafitas Te las pones Y te sientas A ver una película No necesitas Tener un televisor En tu casa No necesitas No necesitas Tener un monitor En tu trabajo ¿Por qué? Porque dentro De las gafas Está este mundo Están estos monitores Estas pantallas Que te sirven De pantalla Así que Es otra forma De De trabajar Es otro pensamiento Es Uno tiene como que Desvincularse De lo que ya Uno sabe Como decía Yoda On learn What you have learned Y Aprender algo Nuevo Miren aquí Esta sección Donde la persona Pues está En su área De trabajo Viendo Eso por ejemplo Era este ¿Cómo se llama Esta aplicación? Nueva de Apple No me olvida Dios mío Es nueva Este Que tú haces Doodles Que tú haces Sketches Que tú haces Pensamientos Voy a buscarla Aquí en la margen Sin duda Esto es en vivo Esto es así Esto es en vivo Yo quejaro Que mi esposa No la ha bajado Anyway Es una de las aplicaciones Nuevas de Apple Donde tú puedes Hacer sketches Y hacer Brainstorming Luego les busco El nombre Porque ahora mismo No lo tengo en la mente Pero puedes ver Tus emails Puedes ver Internet Puedes trabajar Digamos Con Keynote Con pages Etcétera Etcétera Y por arriba Abajo Lo que venga Hay una sección Donde la persona Tenía su laptop La puso en la mesa Necesitaba trabajar Con algo Que tenía dentro De la laptop Y simplemente Miró la pantalla De la laptop Y Esa pantalla Creo que era Final Cut Esa pantalla Brincó A las pantallas Que tenía en el aire Dentro De este mundo Virtual So que Es algo Fuera De este mundo Puedes tomar fotos Puedes tomar videos Con las Con las gafitas estas Yo lo que sí Puedes hacer FaceTime Ahora Lo más brutal Es que Yo tengo Digamos Las gafas Y Estoy haciendo FaceTime Con otra persona La persona Que está haciendo FaceTime Al otro lado Conmigo No me ve a mí Con las gafas puestas Ve un avatar O ve una versión mía Tipo computarizada Porque las gafas Tú Antes de colocarte Las tienes que crearle Como un perfil tuyo Y te las colocas De frente Para que las gafas Te miren hacia ti Y ella te va a escanear Toda la cara Y va a crear Como un muñequito En 3D Pero bien hecho Realístico Bien realista De ti Que va a ser Como quien dice Tu persona Cuando estés En un tipo de llamada Así FaceTime Ese mismo escaneo Cámaras viéndote Pero no es un Google Esto no es un cristal Lo que tú vas a ver En el lado Allá afuera Es la representación De mi persona En 3D Como si yo estuviese Viéndote a través De un visor Lo que es algo Bien Fuera de este mundo Bien Interesante Y tú dices Jole ¿Cuál es el precio De esto? Otra cosa Fuera de este mundo Es algo que No es para ti Ni para mí Esto yo lo veo más Ahora mismo Para Corporaciones Que se dedican A la tecnología Que quieren inventar Con el 3D Quieren inventar Quieren meterse En este mundo De De la Augmented reality Pero Si te interesa Mira Mira a ver Ok Pero miren acá Miren Freeform Ahora que vi el icono Ya me acordé La aplicación de Apple Nueva Freeform Muy buena Cuando uno quiere hacer Brainstorm Miren aquí Este Este tipo de De gráfica Donde Las pantallas Te crean una sombra Para que tu ojo Tu visión Sepa Donde tú estás parado Cuán lejos Esta pantalla Está de ti Y no te vuelvas loco Porque Hay que ver también Cómo esta tecnología Puede afectarte La visión Aparte de que Creo que te tienen que hacer Unos lentes especiales Para personas como yo Que tenemos Espejuelos O sea Yo no puedo llegar A coger Comprar estas gafas Y ponérmelas Y se acabó No Hay un proceso Donde Me tienen que hacer Un tipo de lente Especial Para mi visión Pienso que en algún momento Yo creo que Si yo quisiera comprar Estas gafas Me van a pedir La receta De mis ojos Pero si te fijas Son todas las aplicaciones Básicas Que Apple Te regala Cuando tú compras Una computadora Un iPad Un iPhone Etcétera Etcétera Fotos Messages Keynote Music Etcétera Etcétera Freeform Que la quería mencionar Ahorita y no me salía el nombre Y notes Etcétera 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 Eso que Es otro tipo De pensamiento Es otro tipo De ver El futuro Es una cosa Brutal Ven Ven ahí La persona Está viendo Un rostro tuyo En la pantalla Pero no es Tu rostro Verdadero Ese rostro Es tu representación En 3D Que Las gafas Hacen de tu cara Cuando te la vas a poner Porque hay que hacer Un pequeño Escané Un pre-scan De tu rostro Así que Mucha tecnología Mucha tecnología Esta Esta computadora Este nuevo tipo De computadora Tiene un chip M.2 Y un nuevo chip Creado por Apple El R1 Que me imagino Que es el chip Que se encarga De bregar Con todos estos Sensores De cámaras Que tiene esto Por todos Lados Así que Date la vueltita Por la Página de Apple Y tú me dices A mi Ole Precio 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 Está bien Te voy a decir Precio Ahora mismo Aquí en la página De Apple No lo veo Pero entiendo Que el precio Está Está empezando En los Cuatro mil pesos Si más No me equivoco A ver Vision Pro Bueno Ahora mismo No lo dicen Por aquí Pero entiendo Que sí Que el Vision Pro Cuando hicieron El Keynote Estaba En los Cuatro mil pesos Para arriba So por eso Yo te digo Que este tipo De tecnología Está comenzando Es un tipo De tecnología Que Más adelante Quién sabe Si sí De aquí A unos Veinte años Pues Tengamos Unas gafitas Pequeñitas Ahora mismo Esto es un Le dicen El Vision Pro Pero Más adelante Que se yo Digamos que tengamos Unas gafas Vision SE ¿Ves? O sea Una versión De gafitas Más accesible Al público Y que pueden estar Hasta los mil pesos Y que quizás No te sumerge En este mundo Para ver este tipo De películas De esta forma Pero Que meramente Te diga Que se yo Que tú puedas Bregar Con tus aplicaciones Y Que puedas Este No sé Escuchar música Digo Puedes escuchar Músicas con ellas Pero Que por lo menos Una versión Bien sencilla Bien diminuta Te deje Trabajar Con las aplicaciones Que tú usas Normalmente En tu computadora El resto De tecnología Que si la sumersión Al mundo digital Etcétera Etcétera Porque no lo tenga Que todo Se lo lleve Lo que es La versión Pro Así que No los voy a aburrir Más Por el día de hoy Déjame Irme un momentito Para acá Y eso era Lo más reciente Que trajo Apple en estos días Ellos también Hablaron del nuevo iOS 17 iPad OS Mac OS Watch OS Tide OS Resumiendo Pues Te puedo decir Que Lo más Interesante Que me Estoy recordando Ahora Es que por ejemplo En el iOS Va a venir Una parte Donde Si tú recibes Un mensaje De Una llamada Telefónica Pero no quieres Cogerla En esos momentos Pues Simplemente Dejas el teléfono Que entre A lo que sería El El mensaje De voz Cuando la persona Te empieza a dejar El mensaje De voz El iOS Te va A transcribir Lo que la persona Te está diciendo En vivo Y tú puedes ver En la pantalla El texto Y ahí tú decides Con nada más mirar Si quieres O puedes Cogerla La llamada Si estás en algún Tipo de reunión Y te tienes que salir Para coger el celular Te va Y contestar la llamada Eso fue una de las cositas Que me llamó Mucho la atención Del iOS El nuevo Mac OS Todo lo demás Es chulería iPadOS Están queriendo Traer cosas Del teléfono Al iPad WatchOS Pues va a tener También chulerías Nuevas Y Otra de las cosas Que me gustó mucho Es que el TVOS En este caso El 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 Apple TV Va Le van a integrar Lo que sería FaceTime O sea que tú puedes Utilizar tu Tu teléfono Para hacer un FaceTime Con algún familiar Simplemente colocas El celular En una mesa Que te esté mirando Y de alguna forma El TVOS O el Apple TV Se activa Y te muestra En la pantalla Del televisor Todas las personas Con las cuales Tú estás hablando O sea que Ya era tiempo De que hicieran Ese tipo De De mezcla Para FaceTime Con el Apple TV Y yo creo Que eso sería Todo por la tarde De hoy No tengo más Nada que decirles Ni Aburrirlos más Nos vemos en la próxima A ver si ya Para la próxima Podemos hablar Con alguien más Y no sea yo solito Así que Nos vemos Chao for now Que se puede ver